Esas de todas las máscaras que tengan las facciones de patrón, no es hacia mi persona, es hacia la tradición, hacia la cultura. No, yo no voy a permitir que te agredan. Estas imágenes se viralizaron en redes sociales y fueron captadas en el final de la fiesta grande de enero de 2020, en donde el patrón de los parachicos invitó a que los danzantes no usaran máscaras similares a la de él. Yo no pido el respeto directamente conmigo, sino respeto la tradición de utilizar la única máscara con gestos adustos, barbada, con nariz aguileña, con cejas pobladas, es la máscara del patrón. Y quien la aporte está burlándose de la tradición, ni siquiera del patrón. Entonces en mi función actual con patrón tengo que velar, tengo que cuidar esos detalles, de que quien la saque, tenemos que pedirle de manera sutil, de manera amable, que se la quite. El patrón de los parachicos comentó que esta problemática se ha dado por los artesanos, quienes han cumplido con las exigencias y diseños de los clientes que quieren usar estas máscaras. Los artesanos que hacen gustos a los clientes también les hago un llamado para que ellos se dediquen a hacer máscaras, en este caso tradicionales y barbadas, que ya tampoco era, pero bueno, las barbadas mientras no sean similares a las del patrón, todo adelante. Pero que no hagan caprichos ni gustos o pintar máscaras ya con rostros femeninos, que ahí antes se va extorsionando. Expuso que los parachicos al ver este tipo de máscaras, similares a las del patrón, han querido iniciar problemas, pero como autoridad tradicional ha impedido que esto llegue a más. No castigarlo, nada de eso no es mi estilo, pero hay parachicos que le molestan, y si los quieren agredir, entonces yo intervengo y les digo, ¿saben qué? No, dejenlo, conscientemente tiene que quitarse la máscara porque no se está burlando de Rubicel, se está burlando ni siquiera del patrón, se está burlando de la tradición, porque el único que puede portar esa máscara, ese es su líder, es el patrón de los parachicos. El patrón Rubicel Gómez de Genda hizo un llamado a las personas que se dedican a elaborar estas máscaras para preservar la esencia de la tradición, la cual en 2011 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para preservar la tradición no solo es el patrón ni el parachico, sino son los artesanos que elaboran esas máscaras para poder cumplir con ese compromiso que la idea de la máscara no es distorsionarla, ni sombrearla, ni pintarla, sino que los colores más, se puede llamar, de inicio eran color achiotado o coloradas, pero no pálidas, no de otro color, porque si vamos permitiendo eso al rato, ya va a ser un acto carnavalesco y no un acto ritual como nosotros queremos que se vea. Para alertar Chiapas, Eric Chandomí